¿Qué tal estáis? Bienvenidos al siguiente vídeo de Mega Drive de los juegos de SEGA Hoy os traigo, vamos a la biblioteca de juegos y nos toca Alien Soldier Quería aprovechar para contaros una cosilla que se puede mirar y es que cuando has jugado a un juego o sin jugar le das a extras y te dice logros que puedes conseguir para el platino del juego o para tu reconocimiento personal Entonces pues tenemos aquí por ejemplo en el de Alex Kid que jugamos el otro día ganar 50 partidas de piedra, papel, tijera Oye, pues no está mal, te dan un logro por darle a la piedra, papel, tijera y ya está En fin, hoy nos toca Alien Soldier, tampoco he jugado, ni siquiera lo he escuchado Pero vamos a ver que tal se da porque tengo dudas Vamos a jugar, Alien Soldier y vamos al lío Bueno, a ver, espero no manquear demasiado porque ya el cupo de mancadas se cumplió Se cumplió con Alex Kid, ¿vale? Alex el niño Hoy estamos aquí para hablar del soldado alienígena ¿Vale? El año es en el 2015 El planeta Sierra está infectado por el miedo y está en el medio de una profunda crisis En la mitad, el mal terrorismo grupo Scarlet y todavía un comandante fuerte La fuerza del comandante, ellos tienen el poder para prevenir a los humanos de viajar Scarlet hasta fuera del universo Scarlet, los miembros de Scarlet consisten en artificios creados genéticamente, ingenieriamente Sierra es una organización bajo tierra que está secretamente formada con el objetivo de destruir a la raza humana Vaya por Dios, Scarlet Además, su alto nivel de inteligencia y extraordinaria fuerza Los miembros de Scarlet están equipados con habilidades parásicas Que les permiten vivir como humanos, animales y máquinas Equipados con estas habilidades, ellos conquistaron las sierras Y están en el reino para obtener la supremacía sobre la sierra En el siglo Nigel, el jefe de Scarlet Group Se encarga del objetivo del asesinato planeado por Sierrans Un grupo especial de combate capaz de usar superpoderes Era secretamente dispachado para llevar a cabo esta misión Scarlet unleashed a sudden attack Con Epsilon with their superpowers Epsilon, seriamente dañada por el ataque Lanzó en el espacio continuo de tiempo Que había sido activado por Scarlet usando poderes Con Epsilon, siming like forever Xtrager took the control de Scarlet Amidst the resulting confusion Con Sheetiger, ahora en marcha En cargo, los terroristas de ataques Se han convertido más frecuentes y más brutales Con este incremento de los ataques Hacia los sierrans Sheetiger pronto se llegó a convertir en un popular De los Scarlet Members Como resultado, las peticiones para reinstalar el Epsilon Como líder de Scarlet se han hecho más fuertes Habiendo sido desolado de otros Scarlet miembros Sheetiger decidió asesinar a Epsilon En un intento de activar el espacio continuo de tiempo Sheetiger ordenó un ataque a los sierrans Al laboratorio Donde los niños con superpoderes Estaban siendo castigados y raptados Sheetiger sintió algo que estaba mal Él pudo sentir la presencia de Epsilon En uno de los niños Sin embargo, él no estaba seguro Porque él no podía señalar al mal de la Epsilon Que había entrado en el cuerpo del niño Y estaba viviendo como un parásito dentro de él En un intento de conseguir Epsilon Fuera del niño Sheetiger cogió a una niña Y la amenazó con matarla A no ser que Epsilon saliera del niño El niño salió con una furia Y se convirtió en Epsilon De repente, donde el niño Estaba de pie Ahora estaba un hombre pájaro Con alas de acero En Epsilon la mente estaba en conflicto Con una batalla entre Si es real naturaleza O justicia humana Y la fuerza extranjera Chetiger podría sentir Un desconocimiento poder Entre Epsilon Y salió inmediatamente a matar A la niña primero Epsilon Chetiger Nunca te dejaré marchar Epsilon no es una criatura de este tipo Alguno como un hombre pájaro Con un cuerpo similar Había sido creado Aunque sus cuerpos eran idénticos Sus alas eran muy diferentes Sabiendo que todo el mundo Las alas de los misteriosos Nuevos hombres pájaro Habían sido con una ambición maligna Él también volaba en busca de Chetiger O sea que me alío Con el hombre pájaro Este Madre mía Vaya historia Ahí en Soldier Esto parecía la historia de Star Wars Ahí nada más que pasando las letras Para arriba Me he quedado Ya no podía traducir más Bueno Supongo que las contraseñas Son para empezar En un nivel concreto Es un modo de juego Que se usaba antes Las opciones Pues supongo que puedes poner La dificultad Que está O super easy O super hard Y yo voy a dejarlo En super easy Lógicamente Por favor Por quien me habéis tomado Y nada Vamos a A darle caña De acuerdo Alien Soldier Para la Mega Drive Es justo Vale A ver Que tenemos aquí Set up your weapons Vale Que pongamos nuestras armas Y por cierto No se si parece que hay dos Se podría jugar a este juego Dos jugadores Que hacemos Booster Force Que ponemos Ah aquí lo vemos Este es un rayo Que dispara continuo Este es un lanzallamas Este es una lanza espadas El range Este lanza En varias direcciones Esto es un lanzallamas Que no se hace donde va Y esto es un láser Vale Pues este es el más típico ¿No? Vale Podemos tener dos tipos Vale ¿Cuál nos ponemos ahora? Este Que parece que va para todos los lados Ah que puedo tener otro también Bueno eso cual ponerme ahora El láser Ah y puedo llevar otro también No se El lanzallamas Vale Vale Cambiamos de arma con la A Que no se cual es la A Pero vale Eh Shoot Machine Cambiamos el modo Vale Ya Saltamos con la B Ah no Disparamos con la B Saltamos con la C Esto ahora lo veremos Nos podemos teleportar con Abajo y C Eh Counter Force A ver Disparamos con la X Con el cuadrado Parece que puedo cambiar de arma Con el círculo salto Vale A ver Vale El cuadrado cambio rápidamente Muy bien Muy bien Lanza llamas El triángulo no sirve para nada Vale Vale Si voy Le doy a la de abajo Y al círculo Que es la de saltar Hago esto Vale Básicamente me teletransporto Se me ha olvidado Bueno Vamos a intentarlo A ver que sale No hombre Pero este arma no me gusta empezar Linígenas Lo bueno de esta arma Que me acabo de poner Es que disparo hacia Que es esa cosa Creo que se para el tiempo Cuando Vale Se para el tiempo Cuando estoy cambiando de arma No No se ha cambiado Ay No puedo volver Para atrás Claro Es la fuerza Esta Pues acabo de coger algo Creo Un lanzallamas Vale Voy a durar más poco En este juego Ah bueno Voy cogiendo vida Es que claro Tengo que controlar La barra de fuerza Que es la azul Debajo de mi vida Me acuerdo Como una super bomba Otra bomba Un jefe Un jefe Un jefe Pero si es que no puedo No puedo luchar Tío Multierramienta Multierramienta Madre mía Que complicado Este juego Voy a morir Voy a morir Por si no le he quitado Nada de vida Tío Que esto es imposible Game over Claro que game over Que difícil este juego Bueno y aquí claro Te ponían los resultados Tu record Yo soy un paquetarro Yo soy un paquete Tío Me ha matado El jet scraper Pero de una paliza Tío Si si Mira lo veis La password Te permite empezar En un nivel Vale en concreto Tenemos un paquete Tío Tampoco me iba a servir La verdad Porque es que es una locura La pantalla Es tan Estás tan pegado En ella Vamos Esta es la clave Esta es la clave El teletransporte Ahora le estoy dando caña Ahora le estoy dando cerita Vamos Vamos Que esto no caña Vamos 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 Que ya lo tengo No me haríes Ahora eh Que estoy bien fácil A tomar por viento Mira mi vida Me da igual El lanzallabas Teledirigido Bonus 20 Stage 2 Ah y esto ya continúa Directamente Si si Esto anda que para No me gusta eh Que está claudio Ostras Ya estamos con las bombas Tío Que va a pasar Tío Que va a pasar tío Porque Están reventando Se no es ¡Vamos! Esto lleva a ti Toute más Más ¿Te puedes saber cómo recargo esto? Ahora, ahora le tengo Vamos, es que no veo Casi creo que hay que tener reflejos en este juego, ¿eh? ¿Me está metiendo una espetalija? ¡Oh, qué rabia, tío! Si ya lo tenía Eh, bueno, he llegado al nivel 2 ¿Cuántas stage hay? Hay 25 niveles Y yo no paso del 2, tío ¿Qué me estás contando, tío? 3698, tenéis ahí el password Bueno, a ver, dad dos mortales para atrás Y es que tampoco son tan difíciles sus combos, tío Mira, 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 ahí le estoy dando Mira, 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 mira cómo está comiendo Venga, hombre, y me pisotea Este juego es todo jodido, realmente O sea, es más jodido de lo que parece, ¿eh? Si es que en cuanto te pisotea Bueno, me ha reventado Es que en cuanto te pega un golpecito Ahí me la he jugado más Tío, ese golpe está cheto, tío Tío, ese golpe está cheto, tío Tío, tampoco puedes separarte mucho de él Porque si no, dejas de ver No le quitas vida tampoco No puede ser Y otra vez me pongo debajo suyo Parece que me gusta suicidarme, tío Toma, chupa, chupa esa Venga, vamos a intentar cubrir concentrados Que no nos pegue tanto como antes, tío Ahí, ahí, en el culete, en el culete Ahí ya no está concentrado Vamos, concentración Ahora, ahora, toma, toma, toma Ahora, ahora, toma, toma Uf Eso es buenísimo, ¿eh? Traga, traga, traga Venga, que ahora me ha quitado muy poca vida, tío ¿Qué dices? Vamos, vamos, vamos Sí, sí, intenta, inténtalo Llega un momento que realmente te aprendes todo lo que te hace Ahí me la ha jugado ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos, vamos Odio cambiar de arma, tío Hola Quemao La clave era darle con el lanzallamas Mira cómo le he dejado el bichejo este Que no soy Stage clear Toma ya, toma ya Ya estamos otra vez con un cerebro Creo que creía que era parte del escenario Yo paso los mongoles ¿Es esta cosa? No, si me va a matar Me va a matar esto Que no me deja salir Que no me dejaba salir Me ha reventado Es que eso de que también puedes ir por los pejados estos No sé, creo que eso me ha dado vida Venga, siguiente ¡Ostras! ¿Quién es este, tú? Pero pedazo de espada ¿Qué dices? ¿Dónde vas? Estoy aquí ¿Me estoy quitando vida? ¿Por qué me estoy quitando la vida? No me estoy quitando nada A ver si es que su punto de ir es la cabeza Me ha tenido que dar para saberlo Venga, que soy un poco estúpido Tengo que evitar matarlo así Creía que iba a venir a por mí ¿La habéis escuchado? ¿La habéis escuchado? ¿La habéis escuchado? ¿La habéis escuchado? Otra vez, tío Si es que parece que se está ahí como preparando Parece que te va a rajar Y se queda quieto en plan Pues nadie está mal Bueno, a ver Vamos a intentarlo otra vez más 0-2 Ya está, ya está Ya está liado Ya está liado Después, se queda quieto Bueno, a ver Lassa es Baby ¡Cajantá! Así que la torre Y ahora Dijo ¿Sabéis por qué no lo he matado, no? Porque se me ha acabado la gasolina Se me ha acabado la gasolina y no podía cambiar de arma Básicamente, fíjate si es triste Como muerto Que se me acabe la gasolina Bueno, aquí tenemos otra vez al de boss Mira, te voy a freír la cabeza Ah, con este no tengo ni que saltar Más fácil todavía Mira, me ha quitado toda la vida, tío El lanzallamas este que es Bueno, espero Bueno, se ha salido del mapa, eso no vale Sí, claro, se ha salido del mapa Demasiado fácil, tío Sí, no tiene ni que saltar ¿Ya está? ¡Lo he reventado, tío! ¡Lo he lanzallamas! Venga, sí, sí, sí Hasta luego, Lucas Oye, pues me ha pasado tres niveles Yo creo que no está mal No, ya el stage 4 lo vamos a dejar, chicos Yo si queréis ver más Yo os traigo más Pero... Por hoy lo vamos a dejar Pauset 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 Mira, ahí lo hemos pausado ¿Lo veis? Está pauset Y ahí lo vamos a dejar en la televisión ¿Vale? A ver, tampoco quiero traeros vídeos De una, dos, tres horas Quiero traer vídeos Pues entre media hora Y una hora Para que os hagáis una pequeña idea De lo que es el juego De lo que trata De cuánto manco puedo llegar a ser En un juego que no conozco Etcétera Entonces Esto ha sido Alien Soldier Un soldado espacial Que, bueno, tiene que ir por diferentes Stage Etapas 25 concretamente O sea, hay 25 jefes En los que Por lo que he visto Por el momento El lanzallamas Era lo más chetado Hasta tal punto que Puedes freír A los jefes Sin ningún problema Y, bueno La verdad que El juego no está mal Lo que pasa que, claro Es un juego antiguo Yo no estoy acostumbrado A este tipo de juegos Y me ha costado un poco más Luego cuando le pillas el rollo Bueno No es tan complicado Pero requiere de vicio Para hacerlo bien Entonces Si ahora queremos venir a la biblioteca Por ejemplo Y ver Los extras Lo hemos conseguido Hemos usado 4 armas diferentes Entonces Hemos conseguido El trofeo Y ahí lo pone En amarillo Con un tick Entonces Si que Estaría Interesante Conseguir Los diferentes Extras Que tiene cada juego Yo creo Eso estaría Bastante guay Entonces Nada chicos Espero que os haya gustado Muchísimo Este vídeo De Alien Soldier Nos vemos en el próximo juego ¿Vale? Así que espero que sigáis Por el canal Dando mucho apoyo Muchos me gustas Dale a suscribirte Si todavía no lo estás Y activa la campanita Y nos vemos En el próximo vídeo Chao Pero que yo quería suicidarme ¿Qué es esto tío? ¿Qué es esta cosa? Oh dios Le tengo que dar en el culo A esta cosa Y caen bombas Y me lanza avispas Pero mira Mira la vida Como le baja Mira la vida Como le baja Con el lanzallamas Bestial ¿Eh? Bueno Que quería suicidarme ¿Vale? Porque quería enseñaros Una cosa O sea Simplemente Antes de terminar Aunque ya he dicho Hasta luego Y todo Quería enseñaros Una cosita Que es la Bueno En internet Lógicamente Hay contraseñas De este juego Ya para todos los niveles Es lógico O sea El juego lleva muchísimo tiempo En el mercado Y quiero No, no quiero Darla continuo Os voy a enseñar ¿Vale? Solo por curiosidad La contraseña Del último nivel ¿Vale? Del nivel Número 25 52 89 Vamos a ponerla ¿Vale? Antes de terminar El vídeo Pues no sé Me apetece ver Con qué sorpresa Nos encontramos Y cuánta paliza Nos pueden dar 52 89 Set A stage Vale Press C button Bueno 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 Ahora creo que sí ¿Eh? Ahora creo que sí ¿Eh? Guau Guau Bueno Preparado Ready Stage 25 Hasta aquí es donde llegas En el juego Tengo miedo de avanzar Incluso No sé lo que me puedo encontrar Algo me ha dado eso Eso es un cerebro gigante Parece Vale Y el jefe final Es directo Este es el jefe final De Alien Soldier Chicos Y la pantalla Está temblando A ver A ver A ver A ver A ver A ver Que tenemos aquí ¿Qué cojones Es Esa cosa Que está saliendo Ahí un lobo gigante ¿Le puedo dar? Es como que me echa fuego A veces Ahí me ha reventado Ahí me ha reventado Encima cuando te da Parece que no puedes hacer nada Flipas con la dificultad De este jefe Ah sí Sí Es un lanzallamas Que te da Bueno Dificultad Bueno A ver Por el momento Lo que te hace Te la hace una detalladora Y luego un lanzallamas Pero claro Tiene muy Le puedes dar En muy pocas ocasiones Creo que ese es el problema No, no, no Imposible chicos Imposible Bueno De todas maneras Oye Me ha hecho ilusión Traeros el jefe final De De este juego ¿Vale? De Alien Soldier Curioso Curioso que ese tío Ese lobo Te pega una paliza tremenda Claro O sea Me meto yo De haber llegado al 4 O al 25 Pues imagínate Bueno chicos Espero que os haya gustado muchísimo Como he dicho Nos vemos ahora sí En el próximo vídeo Ponedme como siempre En los comentarios Todo lo que opinéis Si os gustaría ver más Si os gustaría ver menos Bueno Lo que queráis Un fuerte abuelito Hasta la próxima Un fuerte abuelito Un fuerte abuelito